A todas y a todos, ¿se me escucha bien? Pues nada, hoy vamos a dar la tercera sesión de este apretado curso de Feminicio Apretado, me refiero, por el contenido que tiene. Yo lo que sí quería decir es que efectivamente, ahí hay unos libros todos buenísimos, pero sobre todo Mujer y Poder Político, yo creo que resume muy bien y amplía para luego después saborearlo con mayor atención todo lo que está dando Lidia. Por lo tanto, que os recomiendo que compréis algún libro, o sea, de esos, para ir leyendo poco a poco. Como ya está presentada Lidia y sabéis todo, yo creo que ya no hace falta más presentación, sino empezar la tercera sesión y nada más, que no sea fructífero y adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a situarnos donde terminamos el otro día, ¿no? Bueno, quedaron claras las cuestiones que planteé. Yo querría que las que no estuvieran claras me las dijerais. Y hubiera sido muy bueno que en casa o donde sea os hubiese hecho una notita para preguntarme todo aquello que no quedara exactamente definido. Pero como veo que no contesta nadie, pues lo sabéis todo, claro. Muy bien. Vamos a... Habíamos llegado hasta la Revolución Soviética y nos habíamos quedado aquí, ¿no? Pero vamos a retroceder un poquito, ¿verdad? Hay que... Por lo menos los grandes hitos de la historia que son definitorios y definitivos sobre las revoluciones sociales, hay que conocerlos, hay que comentarlos. 1914, todo el mundo sabe lo que pasó en 1914. Las expresiones lo dicen, las palabras, ¿no? Estáis mudos. La Primera Guerra Mundial, ¿por qué se desencadena, cómo se desarrolla? Sería motivo de cursos de historia, no estamos en ello, ¿no? Pero, claro, va a ser definitiva para cambiar tanto las relaciones de poder, la distribución de los territorios, la constitución de los estados, el impulso de los movimientos sociales, de las revoluciones, de las rebeliones y del movimiento feminista. ¿Sabéis qué pasó en 1914 en el movimiento feminista? En el movimiento feminista. ¿Sabéis la guerra? ¿Sabéis cómo se van organizando los bolcheviques para... ¿Cuándo es la Revolución Bolchevique? ¿Qué año? 17. 17. ¿Qué día? Un capillo. Bueno, es la Revolución de octubre, pero ¿qué día? El 7 de noviembre. Bueno, esto motivó en una de las... de otras charlas, de otros encuentros en el Ateneo, que ese día, el 7 de noviembre, habíamos señalado, ¿recordáis? La marcha contra la violencia de las mujeres del año pasado, el 7 de noviembre. Y en el momento en el que estábamos comentando cómo organizar y tal, dije, vaya día. Y las que estaban allí no respondieron nada. Era como decir algo que no entendían. Bueno, recordando la Revolución de octubre. Y hubo quien me dijo, pero ¿no has dicho que es noviembre? ¿Por qué es el 7 de noviembre y se le llama la Revolución de octubre? Por el calendario. Bueno, ¿lo sabéis todos? ¿Todas? El calendario gregoriano, el occidental, lo sitúa el 7 de noviembre. Es nuestro calendario. Pero el calendario ruso, que era el ortodoxo y salía de no sé dónde, para él era el 26 de octubre. Entonces, siempre es la Revolución de octubre. Y sin embargo, cuando lo señalamos en nuestro calendario, es el 7 de noviembre. Bueno, pero antes se ha desencadenado, claro, la Revolución de octubre llega porque se ha desencadenado la Primera Guerra Mundial. Porque están destrozándose varios países. Es mundial, pero yo creo que Asia no participa, me parece. Y Australia tampoco. Pero Europa, por supuesto, está destrozándose. Y al principio, como hizo también con la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tampoco participa. ¿Verdad? El primero es la Guerra Europea. El primero lo llamaron la Gran Guerra Europea. Y estamos en el 14, el movimiento feminista en Estados Unidos lleva 62 años. Más o menos al mismo tiempo en el Reino Unido. Y ante las demandas de las mujeres se plantea una conflagración de aquellas características verdaderamente terribles en las que hay que tomar partido. ¿Y qué sucede? ¿Lo sabéis todo lo que sucede? ¿Qué pasa con los partidos socialistas? O sea que a 1870 se funda el Partido Socialista en España. Pero forma parte, naturalmente, del movimiento socialista, del movimiento socialdemócrata que está, bueno, formándose, avanzando y estableciéndose en toda Europa. Se va a encontrar, después se enfrentará con el movimiento anarquista, que ya tiene unos años de luchas, de reflexión, de establecimiento de sus bases, de difusión de sus planteamientos. ¿Y qué los diferencia? ¿Qué diferencia hay entre un socialista y un anarquista, entre el movimiento socialista y el anarquismo? ¿Alguien me podría dar un telegrama? Pues una diferencia fundamental es que... No tengas miedo, mujer, todos nos equivocamos. ¿Los socialistas dependen del Estado como forma de gobierno? ¿Y los anarquistas, no? Bueno, esa es la fundamental diferencia, evidentemente. El anarquismo es una filosofía de vida, un planteamiento utópico, podríamos decir. Si hay algún anarquista, a lo mejor se enfada y me dice que no es así, y yo pues no quiero ofender, me molestar a nadie. Pero, ciertamente, se basa sobre principios muy idealistas de hermandad, de amor entre todos los seres humanos, de organizaciones en la base, esto lo podemos reconocer, en este momento estamos viviendo también un auge de esa tendencia. El Partido Socialista se crea para montar un gobierno y establecer unas pautas de lucha contra el capital. Claro, tiene muchas fases, el movimiento socialista y el Partido Socialista Español solamente ya tiene muchas fases, y no digamos en Alemania donde es el más fuerte en aquel momento, como también lo es ahora. Lo que tampoco podemos, está muy constreñido este curso, sabes, porque todo esto necesitaría los nueve meses que estuve dándolo en la universidad. Por lo tanto, el enfrentamiento, que al principio no es tan virulento, porque en realidad el Partido Socialista, situémonos en España, lo funda Pablo Iglesias, es un tipógrafo de Madrid, con otros ocho compañeros, en un bar que creo que, ahora se me olvidó el nombre, tenía que haberlo mirado, pero que está muy cerca del centro de Madrid, pues lo que se plantean en realidad es unas reclamaciones inmediatas, imprescindibles de los obreros españoles. Las que tenemos siempre, porque son interminables, ¿no? Las jornadas interminables de 14, de 16 horas que trabajaban los obreros, el trabajo infantil, poca cosa sobre el trabajo de las mujeres, poca, aunque también hacen alguna referencia, y organizarse, y organizarse. En aquel momento, ya saben que son una clase. El Partido Socialista Obrero Español, en 1870, es marxista, pero no lo sabe definir, claro, porque el capital acaba de publicarse, y además las traducciones a España llegan tardísimo, llegan a principios del siglo XX, no se conocen, pero sí que saben que son una clase, y que hay unos patronos que explotan a los trabajadores, y que los trabajadores tienen que dar su beneficio, tampoco sabrán definir la cruzvalía, todo esto lo hemos hablado el otro día, las que hayan estado, la recuerdan, quizá aquí veo caras nuevas, con lo cual tendríamos que rebobinar. Pero como la clase está grabada, por nuestro querido camarada, muy trabajador, bueno, pues si dejáis los emails, se lo dejáis a la camarada Pau, y yo os puedo enviar la grabación, y los que quieran repasarla, y los que no la hayan visto. Bueno, se va preparando lo que va a ser la gran conflagración, primero nos vamos a encontrar, ¿con qué otra guerra? No, la segunda es la segunda, la guerra franco-prusiana, ahí va a acabar el supuesto imperio napoleónico, el imperio napoleónico ya no existe, cuando Napoleón I lo derrotan, pues allí se acaba, pero sabéis que el sobrino, que es Napoleón III, pues monta otro tinglado, tiene en Marx un libro precioso, el XVIII de Brumario, de Luis Bonaparte, que son los artículos, como os contaba el otro día, que él iba escribiendo para el New York Times, y allí explica cómo se produce el golpe de estado del que era sobrino de Napoleón, con lo que acaba la Tercera República. Y él se monta allí, pues el tinglado y el imperio y no sé qué, y naturalmente, pues el Bismarck y el Kaiser en Alemania entran en competición por las fuentes de riqueza, y esto nos servirá después para unirnos a lo que la Unión Europea está montando, porque seguimos en lo mismo, solo que ya no nos bombardeamos, porque no quieren que les bombardeen más París y Berlín, ¿no? Podemos bombardear Irak y Afganistán, pero a nosotros ya no nos toca. Y se va a desencadenar la franco-cruziana. La franco-cruziana es una derrota gravísima para Francia. Francia pierde las dos regiones del norte, la Alsacia y la Lorena, donde además les prohíben hablar francés, y los escritores franceses de la época escriben los textos algunos muy bonitos, como la última clase de... Y va a quedar bajo el dominio alemán, pues desde finales de los 70, hasta que se desencadena la siguiente conflagración, porque no hay remedio. Pero en medio va a haber la guerra de Crimea, pero además la guerra ruso-japonesa el año 5. O sea que realmente sí es de estimar la paz europea que tenemos para nosotros, mientras matan a los demás, nosotros por lo menos aquí estamos tranquilos, porque la construcción, más o menos, de los estados nacionales, pues se hace a base de la más extrema violencia. Cuando ya se va a llegar a la declaración de guerra del 14, con motivo del atentado, ya sabéis, en Sarajevo, del príncipe austríaco, los movimientos obreros, los movimientos de lucha, los partidos socialistas y el movimiento feminista tienen que tomar una decisión. Vamos a encontrar con que las sufragistas británicas, que el año 14, a pesar de que en 1850 llevan pidiendo el sufragio, no lo han conseguido todavía, toman la decisión de ponerse al lado de su gobierno y del imperio británico y participar en la contienda poniendo todos sus recursos, toda su ayuda en el ejército británico. Pero las feministas estadounidenses, y en esto siempre han sido la vanguardia del movimiento feminista, dicen que no, se pronuncian por el movimiento por la paz. En ese momento, también, los partidos socialistas de Europa empiezan a discutir si se unen o no se unen a la contienda. La contienda es una contienda imperialista. Y esto no es porque lo veamos ahora, y porque lo hayamos estudiado y nos lo hayan explicado durante todos estos años, sino porque era evidente. Se estaban discutiendo la posesión de las fuentes de riqueza. Sobre todo el carbón y el acero, como va a ser después, la unión del carbón y el acero que se va a firmar en el año 1951. Pero entonces se disfraza con las siempre repetidas proclamas nacionalistas, patrióticas, altruistas. Una de las... de lo que más se repitió entonces es que iba a ser la última guerra que se iba a producir en el mundo. La última guerra. Estos carteles, estos titulares salieron en toda la prensa europea diciendo que los trabajadores europeos tenían que batirse en la última guerra que se iba a producir, donde además eso significaría el triunfo del socialismo. Y esta es la proclama de los partidos socialistas. Esto va a motivar la división en el movimiento socialista. Va a motivar, claro, la división en el movimiento feminista. Y va a impulsar la creación de los partidos comunistas. Partido comunista en España, ¿en qué año se crea? Prodicentes en 1860. Comunista. Comunista. Es una nueva pregunta. El Partido Comunista. ¿Quién sabe qué año se crea el Partido Comunista? Oh, qué pena. 1920. 1920. Bueno, todo esto es consecuencia de todas las contiendas, todo esto contado así, a galope, vamos galopando por las llanuras europeas, al galope, los vamos a encontrar, las feministas estadounidenses, se pronuncian en contra de la guerra, y se unen, teóricamente, la ideología, a los bolcheviques. Porque en aquel momento, los bolcheviques ya se han enfrentado a mencheviques y otros grupos, bueno, socialrevolucionarios, están más o menos con ellos, luego se dividirán. Pero todo esto es muy complicado. El caso es que están haciendo proclamas por la paz. Y haciendo el llamamiento a los trabajadores, normalmente trabajadores malones, porque también son los soldados que van a los frentes de batalla, pero haciéndoles el llamamiento de que no vayan a los ejércitos, de que no sean la carne de cañón de los deseos imperialistas de sus gobiernos y de las clases dominantes, y del ya imperialismo. Me acuerdo es cuando publica Lenin su libro fundamental, El imperialismo, fase superior del capitalismo, donde explica cómo se están organizando las grandes corporaciones sostenidas y apoyadas por los gobiernos nacionales para hacerse con las fuentes de riqueza del planeta. Bueno, el imperio británico es ya enorme y domina todos los continentes. El llamamiento de los bolcheviques es por la paz. El movimiento de las feministas estadounidenses también. Las feministas británicas se ponen al lado de su gobierno, se creen o fingen creer las proclamas nacionalistas. Es mucho pensar que quizá fue una táctica de Mrs. Panhorst, la dirigente máxima del movimiento sufragista, porque poniéndose al lado del rey y del montaje aquel que tenían, iban a conseguir las proclamas que ya llevaban reclamando, los derechos que llevaban reclamando 70 años. Y en la división, en el movimiento socialista, sobre todo alemán, que es el centro del conflicto, Alemania y Francia, que es como empiezan las dos guerras mundiales, divide al movimiento socialdemócrata, porque los socialistas se ponen al lado de los deseos, de las ansias imperialistas y nacionalistas. Y en España también. Aquí, de todas maneras, pongamos que por una cierta racionalidad, no sé si tanto calificarlo, pero desde luego por la debilidad de nuestra economía, de nuestro ejército, de una monarquía corrupta absolutamente, que no sabía lo que iba a hacer, se declara neutral. España se declara neutral. Ese episodio de la primera guerra mundial permite a España, además, salir adelante económicamente, porque claro, una guerra destroza a un país. Y además, como es neutral, le vende a los dos campos contendientes. Pero el movimiento socialista es un movimiento que se pretende internacional, por lo tanto, ha de tomar partido. Y el Partido Socialista Español, el Partido Obrero Socialista Español, se declara a favor de, bueno, de lo que llaman los liberadores, ¿no? Serían Francia y Gran Bretaña primero, después se unirá a Estados Unidos ya en el final de la guerra para sacar el beneficio, como hizo con la Segunda Guerra Mundial. Y en Alemania se divide el movimiento socialista. El movimiento socialista que se pone al lado de su gobierno y de las anchas imperialistas del Kaiser, pues tiene uno de enfrentamiento enorme con los que están dirigiendo un movimiento por la paz, con los que están hablando de socialismo, con los que están hablando de internacionalismo proletario y no de imperialismo. ¿Y cuál es una de las principales víctimas de esa división? Esto lo tenéis que saber, no me digáis que no. La principal víctima, o la más conocida, porque matan a muchos, claro, con ella, además, a su compañero, compañero de lucha. No me pongáis estas caras. Rosa Luxemburgo, sí, Rosa Luxemburgo, no se os olvide nunca más, que es asesinada en 1919, están ya los tratados de Versalles, están firmándose, y ha sido la que ha creado la Liga Espartaquista. La oposición al Partido Socialdemócrata, dominante en Alemania, que apoya a su gobierno y apoya a la guerra, y que, en el momento en que la asesinan, ya declaraba una sublevación en Alemania, van a las barricadas, hay luchas en las calles, y la secuestran a ella y a Liebknecht, su compañero de lucha. Bueno, esta división va a ser una división permanente, podríamos decir, para el resto de lo que nos toca del siglo, que llegará un momento en que algunos ya lo hemos vivido. Porque los partidos socialistas, manteniendo lo que se puede, se ha calificado luego ya, con un término tópico, la realpolitik, lo que se plantean es, el capitalismo es ya tan fuerte, domina el mundo, no vamos a acabar con él. Las revoluciones, si no son imposibles, o si son imposibles, pero a lo mejor incluso no son deseables, porque lo que traen son tragedia, muerte, persecución, se han pasado 7000 años de guerras, y por supuesto el último siglo, pero cuando se trata de la revolución socialista, entonces hay que ser buenos, y hay que ser comprensivos, y hay que, por lo tanto, lo que haremos será organizar, esto es, algunos que no se sientan en los sentidos, esto es casi una parodia, lo que yo estoy diciendo, porque es un resumen, resumidísimo, de un siglo de luchas, de escritos, de debates, de reuniones, de congresos, nos podéis encontrar, si metéis en Google, en cualquiera de estos temas, la serie de congresos, con los que se desarrolla la socialdemocracia, y además, bajo la premisa, que está presente en aquel momento, como fundamental, de cuál es la posibilidad, de llevar adelante una revolución, de que esta se tiene que hacer, en los países industrializados, avanzados, por una clase obrera, muy bien organizada, que expone Marx y Engels, en su texto, yo querría, que quedara claro, de las pocas cosas, que puedo desarrollar, en el percurso, pero que quedara claro una cosa, Marx y Engels también, son realmente geniales, en su descripción, del capitalismo, cuando se desvirtúa, y tantas veces se ha desvirtuado, a Marx, hablando de los crímenes, que se cometieron después, en la Unión Soviética, bueno, Marx no tiene ninguna responsabilidad, sobre los crímenes, ni los no crímenes, ni de la Unión Soviética, ni de ninguna parte, si se lee, la obra de él, y al Marx sistemáticamente, lo mejor siempre es cronológicamente, porque es como se ve, como un autor va desarrollando, hubo una moda en los años 70, muy importante en la universidad, y en los debates políticos, de hablar de las obras, del Marx joven, aquí no hay nadie, que haya vivido aquella época, y bueno, alguna, no lo digas mujer, no lo digas, el Marx joven, y el Marx joven, y se dedicaron profesores, y políticos, y en todas las tertulias, que queráis, y bueno, tertulias, tertulias, reuniones clandestinas, que eran, en España por lo menos, a hablar de la obra del Marx joven, evidentemente, la gran obra de Marx, es el capital, y el capital, es el análisis, bueno, perfecto, podríamos decir, del capital, pero, en lo que ya especulan, tanto Marx y Engels, como van a hacer otros muchos autores, sobre, la revolución proletaria, y como tiene que ser, y de que manera se desarrollará, y que mundo construirá, y que país queremos, en eso, pues, unas veces aciertan, y otras divagan, y por supuesto, lo que no acierta, en absoluto, es que la primera revolución proletaria, que se va a producir, se hace en un país atrasado, poquísimamente industrializado, con una clase obrera, poco constituida, y poco firme, en la que la mayoría de la población, es alalfabeta, que es Rusia, bueno, ¿por qué se dan esas condiciones? y ahí la bibliografía, para los que quieran hacerse expertos, tienen para 20 años, de leerse la bibliografía, de por qué se hace la revolución en Rusia, y no se hizo en Alemania, que era la predicción, que tenían los marxistas, de que iba a suceder, porque era donde estaba la clase obrera, más afincada, donde las organizaciones eran más fuertes, y donde también, y esa es la desgracia, para la revolución, el Partido Socialdemócrata, era más fuerte, y el Partido Socialdemócrata, renuncia a hacer la revolución, clarísimamente, ahí están además las polémicas, pues ahí están todos los escritos, de Rosa Luxemburgo, de Clara Zedkin, de Bauer, de tal, y en cambio, un pequeño partido, que es el partido Bolchevique, que es el que está hermanado, con la liga espartaquista, de Rosa Luxemburgo, y que enseguida, va a estar aliado, pues con los partidos comunistas, el partido España, etcétera, en esos países, consigue esa revolución, bueno, pues los análisis pueden ser muchos, ¿no? Pero lo que es evidente, y eso es un, es una situación que se repite, continuamente, en las revoluciones, es que están, en plena guerra mundial, que en aquel momento, ya no sé cuántos millones, de muertos, tiene Rusia, tiene un ejército, bueno, miserable, porque el zarismo, ni los ha equipado, ni nada, en realidad, las guerras, se ganan, se ganan los rusos, por la inmensidad, de su territorio, por el clima espantoso, que hay, más que por sus grandes ejércitos, excepto en la segunda guerra mundial, ya después, y por su equipamiento, y por, bueno, la estrategia militar, era a veces muy buena, las guerras napoleónicas, también lo eran, pero sobre todo, es esto, la descripción, de cómo va, el ejército ruso, a veces descalzo, esto también, se puede ver, en la guerra civil española, bueno, pues, es patética, y al mismo tiempo, la miseria, se extiende, los campos, no se cultivan, entonces, la campaña, que hace, el partido bolchevique, por la paz, es fundamentalmente, por acabar con la guerra, y por acabar con la guerra, va a renunciar, incluso, como se da luego, en el tratado de Breslíkov, que va a firmar, Lenin, con aquel Kaiser, va a perder, grandes territorios, de la inmensidad, de la Federación Rusa, pero, se trata, de salvar, de la miseria, de la muerte, de la embruna, de todas las desgracias, que están sucediendo allí, a su pueblo, y ese discurso, es el que toman, las feministas estadounidenses, también, de una manera, muy emocional, ¿alguien ha visto, la película Rojos? Bueno, por lo menos, hay una mano, dos manos, tres manos, cuatro, uy, está muy bien, bueno, pues, ahí hay algo, de todo esto, ¿no? Y, y hasta la división, ya tenemos, una división, muy importante, en el movimiento obrero, entre socialistas, comunistas, esto ya lo conocemos, esto ya lo hemos vivido, hasta las más jóvenes, de las que están aquí, y por tanto, y sabemos un poco, en qué se basan, así, aunque sea, a tiendas, también a tiendas, las divisiones ideológicas, políticas, pero sobre todo, estratégicas, ¿no? Renunciamos a la revolución, no hay más remedio, el capitalismo, es demasiado fuerte, lo que supone, una sublevación, violenta, no militar, porque el ejército, muchas veces, no participa, pero sí violenta, causa enormes daños, y tal, el pueblo, no lo va a entender, y por lo tanto, lo que hemos de hacer, es pactar con el capital, es decir, yo lo que os puedo, ir haciendo, son resúmenes, ¿no? Definiciones, y resúmenes, ¿cuál es la diferencia, fundamental, entre el socialismo, el movimiento socialista, con sus variantes, en todos los países, que queráis, y las épocas, que hemos vivido, y el comunista, pactas con el capital, me da unas ventajitas, ya tenemos la socialdemocracia, ya sabemos, bueno, pues, a partir de las enormes luchas, y terribles tragedias, que hemos pasado, pues, conseguimos la sanidad pública, la escuela pública, las pensiones de jubilación, las de vejez, las de viudad, 15 días de vacaciones, a veces un mes, 4 días, o 15 días al año, para nuestros asuntos propios, etcétera, etcétera, ¿no? 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 decir, y hemos disfrutado, pero, parece que, es mucho, mucho, pero bueno, en fin, no conocemos, ¿no? por lo menos, el ideario y el programa, esto ya no os cuento nada, que nadie sepa, y los comunistas, que dicen, pues no, hay que acabar con el sistema capitalista, ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es otra historia, ¿eh? podemos estudiar la cubana, etcétera, etcétera, pero eso, pues, son siete cursos, en que deberíamos estudiarlos, ¿no? Bueno, bien, vamos a ir a, a reducir nuestro, planteamiento, nuestra proyección universal, porque no hay más remedio, ¿no? porque ya deben ser las siete y media, y, y nos situamos en España, y, y, ¿qué va a pasar en España? van a pasar muchísimas cosas, a pesar de haberse declarado, un país neutral, con lo cual, bueno, en aquel momento, se salva de la extrema miseria, de todas maneras, el 70% de la población española, es campesina, es rural, y está dedicada, al trabajo agrícola, la población, industrial, urbana, es pequeña, hay una desproporcionada, administración, que no sirve para casi nada, y eso, los textos de nuestros clásicos, los dicen, no, no, clásicos del siglo XVI, sino Larra, ¿no? y luego podemos leer, sobre todo, sobre todo, y al baso, un placer, los regeneracionistas, ¿eh? Joaquín Costa, Lucas Mayala, etcétera, que van contando, como dice Lucas Mayala, los males de la patria, son libros que son, encontraremos ya en las bibliotecas, porque ya no se van a editar, y por lo tanto, lo que surge, surge, se mantiene, podríamos decir, con un impulso enorme, mucho mayor que el de hoy, es el movimiento republicano, nos hemos saltado así, rapidísimamente, la primera república, ¿qué año es la primera república? La primera república, 73, 1873, la que llaman la gloriosa, ¿qué es? Ah, ¿cuántos sabéis? Bueno, pues muy bien, la revolución, la gloriosa, 1878, derroca, ¿a quién? ¿a quién echa del trono? Ahí sabe, ¿sabes? Pensad una cosa, que me parece muy importante, que el último día de estos encuentros, pues vamos a comentar, el pueblo español se ha batido, heroicamente, durante, bueno, nos podemos decir un siglo, por conseguir la república, y así es, claro, nos vamos a encontrar, que las primeras, las primeras guerras, que son las guerras carlistas, pues se hacen, simplemente, por una monarquía liberal, lo que llaman liberal, ¿no? Ser liberal, fíjate, qué cambio de terminología, ¿no? Lo que significa liberal hoy, lo que significaba entonces, ¿no? Mi bisabuelo era liberal, masón, y estaba, pues, en las reuniones, en los conciliábulos, en las reuniones, que se hacían, pidiendo, una constitución liberal, ya no sé cuántas constituciones tenemos en España, no creáis, que la del 12, la del 12, hasta la del 78, ha habido dos o tres, ha habido no sé cuántas, por lo menos intentos, y desde luego, guerras y muertes y luchas y de todo, ¿no? Bueno, pero, corramos, vamos a encontrar, pues que, la, sobre todo, la extrema corrupción de esa monarquía, que nos ha pesado siempre, ¿no? No ha tenido más verdugo que el peso de su corona, como dice uno de nuestros poemas, pues, vaya a indignar, ya indignado en varias ocasiones al pueblo, y a las organizaciones obreras, el movimiento anarquista es fortísimo, a nuestro país, el Partido Socialista no lo es tanto, pero bueno, se va afianzando, y sobre todo, organiza la UGT, la Unión General de Trabajadores, y las mujeres, sobre todo, intelectuales, es pensar que a la universidad no se puede acceder en España hasta 1911, con lo cual, desde Concepción Arenal, que en 1860 está escribiendo a favor de los pobres, y a favor de las mujeres, y pidiendo, bueno, pues un sistema menos cruel, y un reparto de la riqueza, hasta 1931, tenemos una plía de escritoras, yo no sé si os lo he contado aquí, o en otra de las clases, que en el año 98, el famoso, terrible año para España, en que ya se pierde, ¿qué pasa en el 98? Que de su papá, que de su papá, perdemos los restos, ya era pientos de un imperio horrible, y con eso supone, bueno, la pérdida de unos mercados, y de la extracción de unas materias primas, extraordinarias, mientras que el imperio británico, pues ha crecido muchísimo, y el estadounidense ya se está afianzando, entonces, bueno, pues hay una depresión, se llama una depresión moral, una depresión sentimental, una pérdida de no sé qué, y no sé cuántos, y se crea lo que se dice, la generación del 98, que no es toda la generación, porque yo no he leído mucho, sobre los obreros, y sobre las mujeres del campo, he leído sobre los intelectuales, y los grandes hombres, que escriben el aipo, bueno, pues, en los fastos que se celebraron, en el 98, hace 25 años, ¿no?, pues así, no tanto, no tanto, 17 años, pues, empezaron a escribir aquí, en el país, en la universidad, y aquí y allá, sobre la generación del 98, y la generación del 98, pues eran 20 o 25 hombres, que habían escrito sobre, lo que había pasado en el 98, y como ya, pues a veces me pasa, y ya supongo que me conocéis, me irrité mucho, y empecé a buscar, si es que no había ninguna mujer, que hubiera escrito, sobre, en aquella época, y sobre los acontecimientos, de aquella época, y antes, y después, porque la generación del 98, claro, no dura un año, una mujer, no está escribiendo 50 años, ¿no?, y encontré, en la búsqueda, además, una búsqueda, siempre artesanal, no tengo ayudantes, casi nunca, y desde luego, cuando empiezo, no hay internet, encontré 260 nombres de mujeres, que habían escrito, yo escribí, un texto largo, sobre esto, porque fuimos, tuvimos en el Ateneo, en los actos de, conmemoración de esa efemérides, luego fuimos a Cuba, y estuvimos en el congreso, que se hizo con motivo, de esa fecha, y luego, pues en el país, me publicaron un resumen, que supongo, se puede encontrar, ¿no?, sí, hay muchísimas mujeres, escritoras, dramaturgas, que participan, además, en política, que intentan, entrar, en los grupos masónicos, porque la masorería, todavía hoy, una rama, de las que tienen, le prohíbe la entrada, a las mujeres, y, entre otras, mi tía abuela, Rosario de Acuña, que es la primera mujer, que da una conferencia, en el Ateneo de Madrid, que escribe, sobre el laicismo, en España, sobre la república, sobre la liberación, de las mujeres, sobre la igualdad, de derechos, ella, esto, exactamente, las fechas, no lo puedo decir, bueno, la dictadura, de Primo de Rivera, ¿quién sabe la fecha? 23, el 23, el 23, por esa fecha, un poquito antes, ya os contaré, qué pasa con Primo de Rivera, rápidamente, escribe un artículo, con motivo, de que, en la Universidad de Madrid, a dos mujeres, que se han matriculado, las primeras, que se han matriculado, en la facultad de Derecho, los compañeros varones, las han apedreado, como el ingreso se permite, el año 11, pues el año 20, que debe ser esto, todavía casi no se han matriculado, y me parece que en Derecho, que es donde menos mujeres ha habido, durante muchos, muchísimos años, eran muy exóticas, y las recibieron así, sus compañeros, entonces ella escribió un artículo, diciendo que no le extrañaba, porque los señoritos varileños, se refería, claro, a la clase burguesa, aunque dudo mucho, que los obreros, estuvieran más proclives al feminismo, pero, los señoritos madrileños, eran hijos de dos faldas, las de su madre, y las del confesor, entonces, Acción Católica, se querelló contra ella, y le advirtieron, que la iban a procesar, la fuerza que tenía Acción Católica, que tenía la iglesia, era enorme, de modo que se tuvo que exiliar a Portugal, y creo, y este dato, no lo toméis, no lo apuntéis, porque no me acuerdo bien, pero creo que es precisamente, Primo de Rivera, ya cuando, la que la indulta, y puede regresar, pero, la dictadura de Primo de Rivera, que dura ocho años, pues, bueno, es, el resultado, es el último pux, para impedir, que el movimiento republicano, avanzara, y además, se pusiera en cuestión, la conducta infame, de aquel rey que tenían, que era Alfonso XIII, al que la república, después, le va a hacer un juicio, sabéis que le hizo un juicio, a Alfonso XIII, y lo declaró, rey felón, por traidor a la patria, le quitó, la nacionalidad, a él, y a todos sus descendientes, bueno, que había pasado, con Alfonso XIII, tendremos que hacer, clases de historia, pero, ahora, no vamos a seguir, nos vamos a encontrar, con que, el movimiento republicano, avanzado, la dictadura, es un fracaso, naturalmente, y, se proclama la república, ¿qué año? ¿qué año? se proclama la segunda república, ¿el 31? el 31, sí, ¿qué día? el 14 de abril, sí, ¿por qué? ¿por qué? o sea, he dicho, el desencadenante, no toda la historia anterior, que ya hemos comentado, sino el desencadenante, ¿qué sucede, para que el 14 de abril, se proclama la república? vayan saliendo proclamas de la república, ¿qué historia? bueno, ¿habéis visto el seguro, la serie esta, de la república? no, ah, pues no estaba mal, dentro de todo no estaba mal, por lo menos iba dando datos, ¿no? efectivamente, se convocan las elecciones municipales, la dictadura de Primo de Rivera está, está fenecida, ya no hay remedio, pero las elecciones no son elecciones, a cortes, son elecciones municipales, esa es una de las peculiaridades, de nuestra proclamación de la república, pero a las elecciones municipales, se presentan partidos, los partidos republicanos, partidos socialistas, el partido comunista es pequeñísimo, no tiene influencia, pero el partido socialista ya tiene fuerza, ya tiene un empuje, y sobre todo los partidos republicanos, con diversas denominaciones, acción republicana, convención republicana, izquierda republicana, etc. y el resultado de estas elecciones es que estos partidos sacan una enorme cantidad de votos, derrotan por el 50% a los partidos monárquicos en las grandes ciudades, porque en el campo, en los pueblos, ganan los partidos monárquicos, pero lo que es evidente es que en el campo el caciquismo es espantoso, las elecciones están amañadas, no se puede, el mundo entero, además, el mundo entero occidental, están fijándose en España, porque está preparando además, entonces, ya nos ha olvidado que el fascismo está en Italia, y que se va inmediatamente a organizar nada menos que el tinglado de Hitler, etc. ¿no? Están pendientes, y no se puede dar por válida esa mayoría monárquica de los pueblos miserables, y intoxicados por el caciquismo. De modo que el 12 de abril se celebran las elecciones, el día 13 por la mañana en Eibar, que es el primer pueblo cuyo alcalde sale al balcón y dice que proclama la República Española. También lo dice Cataluña, inmediatamente después, a la una del mediodía, el juiz Cumpáñez, el que es presidente de la Generalitat, proclama la República Catalana dentro de la República Española. Y ya, pues, el jubilo popular hace que se salga a las calles de todas las ciudades y vaya a Romanones, que era el edecante de Alfonso XIII, a ver al rey y a decirle majestad, las cosas están mal. Y cuando el rey le dice ¿y el ejército dónde está? Pues está dispuesto a volver a sacarlo de aconsejar que no haga nada porque no le van a seguir. Bueno, pues, ese acontecimiento capital fundamental en la historia de nuestro país, por supuesto, va a ser también capital fundamental para las clases trabajadoras y especialmente para las mujeres. Yo corro mucho porque quiero haceros un retrato, sobre todo, que veo caras tan jóvenes de lo que fue luego la dictadura y esa no se puede olvidar. El año 31 se proclama la República, la Constitución se elabora en los meses de ese mismo año y se logra, después de una discusión que ya también habréis visto en el cine, el voto a la mujer y la igualdad de derechos, que es lo fundamental, y luego el Código Civil del 32 va a establecer la igualdad de derechos. Y las mujeres van a votar por primera vez en España ¿qué año? ¿Qué va a pasar hoy? El 33, sí. El 34, un famoso año por la Revolución de Asturias. El 33. Bueno, la discusión del voto es muy emblemática para el movimiento feminista porque el Partido Socialista, un partido de progreso, un partido de lucha, un partido que además aglutina a millones de trabajadores en sus sindicatos y en sus organizaciones, se pronuncia en contra de aprobar el voto a la mujer. Y asegura, y ahí hay unas frases emblemáticas de Indalecio Prieto, diciendo que sería asesinar a la República darle el voto a las mujeres, porque se hace el análisis de que las mujeres están sometidas a la Iglesia y a las fuerzas más reaccionarias y que por lo tanto cuando se vote pues van a votar en contra de la República o de los avances que la República traiga. Y esta discusión se lleva, claro, está a las Cortes y es, claro, a campo amor, que no olvidemos nunca, pero en el Partido Radical, Partido Radical que es un partido amarillo, por decirlo de alguna manera, que es el de Le Rux, de Alejandro Le Rux, que luego va a ser un determinante también en el golpe militar y en el apoyo a la derecha, pero que en aquel momento les interesa captar a una persona que ya, a una mujer, que ya tiene un prestigio, que tiene un nombre, que ha escrito mucho y que tiene además una fuerza en su expresión y en sus mítines extraordinaria. Y, claro, a campo amor defiende la, que se apruebe el voto a la mujer frente a Victoria Kent por el Partido Socialista que hace también otros discursos explicando cómo la República tiene que defenderse y tiene que defenderse de las mujeres. ¿Sí, claro? Bueno, por una diferencia de votos, bien no sé cuántas, pero ahí en el Google encontramos, gana la propuesta, la exigencia de conceder el voto a la mujer, que es emblemática porque es lo que va a seguir después de igualdad de derechos, de reforma del Código Civil, de aprobación del divorcio, y es la primera vez que se aprueba la divorcio en España y que luego ya en plena guerra civil la primera ministra mujer que tenemos en España que es Federica Monsen y aquí hay una contradicción enorme porque es anarquista, pero de esto pues hablaríamos en otro momento, va a aprobar la primera ley de aborto en España y abolir la prostitución, 1937 bueno y vamos a perder la guerra eso ya lo sabéis ¿no? sabéis que perdimos la guerra ¿no? ya nos lo pregunto perdimos la guerra todos los trabajadores todas las fuerzas progresistas los intelectuales la ciencia la universidad los maestros las maestras todas las fuerzas progresistas y toda la posibilidad de avance que la república había traído y que podía afianzarse porque estaba en sus inicios son asesinados exiliados encarcelados derrotados por la dictadura bueno pues esto ya lo sabéis pero las que más perdieron fueron las mujeres y esto bueno yo sí he hablado mucho y unas compañeras también como no pero no lo suficiente el repaso de lo que supuso la dictadura y son cuatro décadas y son algo más de cuatro décadas porque el mismo día que se murió el monstruo no se acabó el régimen a mí todavía me procesaron en el año 76 por un artículo en Vindicación Feminista el año 77 por otro artículo en Vindicación Feminista y el año 80 por otro artículo en Interview y eso fue muy poco porque al director del viejo topo mi querido amigo Miguel Riera lo procesaron 37 veces porque al director de Interview a otro compañero periodista Álvarez Solís lo procesaron 30 veces o cosas así en la transición pero vamos a hablar de lo que les pasó a las mujeres desde 1939 hasta 1900 bueno podríamos poner 75 porque ahora os contaré por qué pero vamos una pequeñísima reforma legal que se hace hasta 1981 con lo cual son más de 40 porque el régimen fascista naturalmente tiene que ser patriarcal tiene que ser machista tiene que sobre todo garantizarse y en aquel momento el año 39 el año 37 empiezan a derogar ya las leyes republicanas tiene que garantizarse fundamentalmente que tiene que garantizarse a ver a quién se le ocurre la producción de hijos la producción también se garantiza la producción de bienes porque el año sobre todo el año 44 se dicta uno de los indultos del franquismo para sacar a los presos políticos esos presos porque no se le reconoció nunca el calificativo de políticos pero sacar a los presos de las prisiones con una expresa mención a que la falta de mano de obra le llaman mano de obra no fuerza de trabajo porque no van a utilizar los términos marxistas la falta de mano de obra en el país lo necesita los empresarios van a ver a Franco les dicen que saque que saque a los no sé cuántos porque eran los cientos de milos que había en las casas pero también y fundamentalmente tiene que garantizarse la producción de hijos y como decía Stuart Mill recordáis en las primeras charlas estas que tuvimos como John Stuart Mill el filósofo británico mediados del siglo XIX que es además uno de los grandes defensores de la igualdad de derechos y del voto a la mujer decía que diríase que lo más contrario a la naturaleza de las mujeres es tener hijos pero como conviene que los tengan hay que obligarlas pues es lo que hicieron exactamente esto pero además dominarlas totalmente en todos los aspectos es decir un repaso de la legislación civil de la legislación laboral de la legislación penal condena a las mujeres españolas a la inexistencia como sujetos civiles como sujetos políticos por supuesto todos nadie vuelve a votar en nuestro país excepto que os creáis que los referéndums que organizó Franco pues en la democracia pero la existencia de derechos civiles de derechos laborales y además una penalización específica contra las mujeres en el capítulo de derechos civiles aunque no voy a repasarlos todos tenemos que tener en cuenta sobre todo la dominación absoluta de la mujer casada a la potestad del marido la mujer no tiene capacidad civil por lo tanto no puede contratar su trabajo no puede comprar ninguna cosa excepto como ponía el código civil los elementos de subsistencia a diarios o sea podía ir al mercado y comprar las lechugas y si tenía dinero y algún huevo pero no podía comprarse una cama ni podía amueblar la casa no podía abandonar porque no van a abandonar el domicilio conyugal era un delito específico contra las mujeres no tenía la patria potestad sobre los hijos se pone en su en toda su rigor el código civil de 1888 que es el código que sale de Napoleón y que le quita toda personalidad civil a la mujer casada en el capítulo de los de la ausencia de derechos del código penal el delito de adulterio solo lo cometen las mujeres los hombres podían cometer el llamado de avancebamiento si mantenía notoriamente a la avanceba o en el domicilio conyugal bueno no se supo de ningún proceso de avancebamiento mientras que muchas mujeres fueron a la cárcel por adulterio aparte de que incluso como en aquellas fábulas de las de de los textos clásicos el viejo celoso el que tenemos entre los clásicos de Cervantes de Quevedo y tal algún marido provocó que tuviera algún escarceo o que apareciera para encarcelar a su mujer el marido podía matar a la mujer en el caso de encontrarla en flagrante adulterio y al amante con la pena de seis meses de destierra y esto lo hace Antonio Machín vosotros sabéis que un cantante famoso en los años 90-60 que se llamaba Antonio Machín negro creo que era de origen cubano que mató a la mujer y tuvo bueno seis meses de destierra o sea se fue a dar conciertos por otros países pero si lo sería gravemente no tenía pena ninguna por supuesto prohibido todo método anticonceptivo pero todo método anticonceptivo yo cuando esto lo explicaba en las universidades estadounidenses y otros países podía ir a la cárcel el farmacéutico que vendía el anticonceptivo la mujer que lo tomaba el médico que se lo recetara el marido que lo consintiera la amiga que la acompañara podía no significa que fuera porque no había habido cárceles suficientes por otro lado tampoco se tenían los anticonceptivos porque había que ir a comprar los que podían naturalmente ir a comprárselos a Londres o era muy frecuente entre los bueno entre los chicos ya de los que sabían la clase obrera bueno también bueno vamos ir en las ciudades o sea en los centros urbanos ir a los barrios de prostitución estoy hablando además ya de conocimiento propio por ciencia propia como se dice en el código civil en Barcelona donde hay un barrio chino enorme porque las ciudades con puerto y con puerto grande pues lo tienen donde sí los tuburios que están al lado de los lupanares y de los bares y de los sitios de encuentro vendían preservativos eran muy caros pero bueno los hombres que tenían lo sabían perfectamente podían ir a comprarlo pero de todas maneras la natalidad en España era la más alta de Europa se daba un premio de natalidad anual y uno de los años yo tendría 7 u 8 años cuando lo oí por la radio y luego lo publicaría a la prensa se le dio a un matrimonio sería ella ¿no? que había tenido 23 hijos desde luego el año 70 el año 75 las fechas tendría que ir consultándolas pero no son tan importantes la natalidad española estaba al nivel de la venezolana con 5 hijos de media por mujer adulta y el aborto se perseguía por una hazaña allí sí que había médicos matronas y mujeres en prisión en todas las cárceles de España se les negaba la capacidad de poder desempeñar una serie de profesiones una serie de profesiones que curiosamente están casi todas relacionadas con el ejercicio del derecho no se podían ser jueces ni magistrados ni fiscales ni registradores de la propiedad que señora no se registran la propiedad una cosa así amanuense y administrativa notarios y la carrera diplomática les estaba prohibida y cualquier carrera que utilizara las fuerzas armadas la policía la guardia civil etc todas estas estaban prohibidas hasta el año 63 el código penal mantuvo la posibilidad de que el marido matara a la mujer con esa pena de 6 meses a la mujer y al amante de 6 meses de destierro el 63 1963 ¿Esa era la barbaridad? en Latinoamérica estuvo vigente hasta mucho más del 75 todos los países latinoamericanos han tenido el mismo código todos y lo han ido suprimiendo el asesinato por honor lo han ido suprimiendo en años sucesivos tardíamente el 77 yo estaba en Venezuela y se mantenía y en otros países Argentina todos los países lo tenía pero era el código napoleónico que había impuesto allí España claro todo esto es la misma la misma área de influencia y el 67 se permite a las mujeres ser jueces magistrados y fiscales pero el 77 10 años después cuando yo estuve en Venezuela donde había un plantel de mujeres jueces muy importante todavía en España no había ni una sola no habían ganado las oposiciones ni una sola después ya los cambios entonces ya podemos compararlos podemos ver lo que era en esas condiciones es verdad difícil que el movimiento feminista floreciera difícil durante los primeros los primeros 14 años o en 14 años no se oye ni hablar de feminismo no se escribe nada que yo haya rastreado por lo menos sobre el tema únicamente la María Campoalange la condesa de Campoalange que era una mujer ilustrada republicana que se queda en España bueno exiliada como todos los que nos quedamos aquí sometidos al franquismo tiene un libro muy bonito La secreta guerra de los sexos y bueno muy hermoso en su exposición en su lenguaje la secreta guerra de los sexos pero que por supuesto no es que sea tan revolucionario va describiendo algunas de las miserias que viven las mujeres y se va a producir un pequeño cambio cuando Mercedes Formica Mercedes Formica era una dirigente subsalangista que bueno monta y organiza y ayuda la primera vez mismo de Rivera en lo que fue la sección femenina de Falange y era abogada y tenía bueno era mujer con fuerza y con rabia y tenía cierta sensibilidad bastante sensibilidad a las desgracias de sus mujeres el año 53 publica un artículo en ABC porque el marido ha matado apuñaladas a su mujer si estuviera hoy tendría que publicar un artículo cada tres días y entonces explica que esta mujer que vivía aterrorizada y apareada por el marido y tenía siete hijos no se había podido separar porque la legislación de la época imponía lo que llamaban el depósito de mujer casada y que seguro que eso no os pregunto porque estoy segura de que nadie sabe lo que es ni siquiera las que fueron abogadas bueno pues cuando una mujer según la ley de enjuiciamiento civil del 89 el código del 88 la ley de enjuiciamiento del 89 imponía que cuando una mujer pedía esto todo el código aquel porque durante la república todo esto se había abolido bueno entonces porque había divorcio y el divorcio por mutuo consentimiento además pero se vuelve a reinstaurar con toda su fiereza el año el año 39 y la mujer que pedía la separación era la separación y la separación se tenía que pedir ante el tribunal eclesiástico porque el único matrimonio válido era el matrimonio religioso el matrimonio eclesiástico y la única jurisdicción que tenía que tenía competencia sobre los temas de familia era la eclesiástica y había que ir a pleitear en el fango de un pleito de separación en el tribunal los tribunales eclesiásticos pero al mismo tiempo como esos procedimientos duraban 10 años de media de 8 a 10 años pues en el ínterim hasta los legisladores de la época pensaron pues que claro que había que resolver a veces el problema un poco antes supongo que más pensando en los maridos que en las mujeres pero que había que hacer algo y entonces pusieron un procedimiento que todavía está vigente que es el de medidas provisionales de separación de modo que mientras la iglesia iba desentrañando las circunstancias personales de aquel matrimonio preguntándote cómo te acostabas y cómo te besabas y cómo entrabas y cómo salías de casa pues el tribunal civil podía dictaminar en poco tiempo y realmente entonces era menos tiempo que ahora a veces las medidas provisionales urgentes duraban en 15 días tenías una resolución y las medidas provisionales pero definitivas estas contradicciones absurdas de la legislación en dos o tres meses tenías un auto de medidas provisionales que establecía el permiso para vivir separado porque si no tenías el permiso judicial y luego el eclesiástico te podían perseguir por abandono de hogar que era un delito quien ejercía la guarda y custodia de los hijos en España todavía sigue vigente una discusión bizantina que viene del derecho romano de diferencia entre la patria potestad y la guarda y custodia y nadie ha podido explicarme nunca en qué consiste esa diferencia de modo que no os la puedo explicar y no la sabe nadie tampoco pero la patria potestad patria potestad es que es un término latino del derecho romano que era en realidad la propiedad de los hijos que tenían patriarca pues esto se mantiene estamos en 2016 la patria potestad sigue existiendo y podemos seguir discutiendo qué atribuciones tienen porque todavía no lo sabemos porque luego está la guarda y custodia es decir qué haces con los niños cada día quién les da el ensayunar y quién los lleva al colegio y en qué colegio los inscribes y a qué médico los llevas y qué dentista les va a tener y esto hay que resolverlo esto es cada día pues esto es la guarda y custodia bueno pues me río porque realmente cuando se explica esto no sé ni cómo lo hemos vivido de verdad os lo podéis imaginar el juzgado luego será el tribunal que sea cuando se decida pero el juzgado decide quién ejerce la guarda y custodia de los hijos igual que hoy pero entonces la patria potestad la tenía siempre y exclusivamente el padre el padre tiene la propiedad de los hijos y realmente yo no conozco ningún caso ni con abusos sexuales ni con nada y pocos hay hoy en que se le haya retirado la patria potestad al padre bueno pues esto lo decidía este auto de medidas provisionales y también le concedía una miseria siempre era una miseria la cuestión económica era espantosa a la mujer y los hijos y el disfrute del domicilio conyugal que en realidad es el disfrute para los hijos bueno pues con estas medidas provisionales ibas viviendo como podías y aquí esto me pasó a mí por lo tanto os lo puedo contar con toda clase de detalles si tuvierais ganas bueno pues entonces en el momento en el que la mujer pedía esa separación en el juzgado y el juzgado decía que sí que se podía separar generalmente de un padre maltratador y un marido maltratador y se le concedía la guarda y custodia de los niños menores de 7 años se concedía siempre a la madre para que los lactara les limpiara y les atendiera cuando sobre todo los varones tenían más de 7 años se les solía dar al padre para que se le cuidara pues la abuela o la criada o la amante que tuviera pero cuando pasaba esto antes del año 53 o 56 que es la reforma del código civil se establecía un sistema que era el depósito de mujer casada de modo que el juez se presentaba en el domicilio conyugal y cogía a la mujer y a los niños y se los llevaba a un domicilio que ella designara si tenía familia pues podía irse a casa de sus padres pero si no la tenía pues a donde fuera e incluso había pasado que se la habían llevado a la habitación de una pensión con varios niños porque el disfrute del domicilio siempre era para el padre como esto era así como aquella desgraciada cuyo artículo es famoso que escribe Mercedes Formica no había visto la manera de huir de su maltratador pues se quedó en la casa y un día la apuñaló y ella Mercedes Formica escribe este artículo causa una cierta molestia en las clases acomodadas y en los personajes bien pensantes incluso la conferencia arzobispal pues se reúne porque además era una mujer del régimen era una mujer de falange y de la sección femenina con lo cual no la podían acusar de peligrosa comunista roja destrozadora de familias etcétera y pues se reúne la comisión codificadora del código civil y cambian esto y ya se elimina el depósito de mujer casada y me río porque nos costó me río por no llorar claro porque nos costó no sé cuántos años acabar con esta con esta figura jurídica bueno yo estuve toda la iba a decir casi la infancia pero casi era la infancia por lo menos la juventud explicando explicando y despotricando contra el artículo 321 no se me ha olvidado nunca hasta que no tenga Alzheimer no se me olvidará el artículo 321 del código civil que establecía que la hija de familia es decir la mujer decente había que dividirlas entre las indecentes que serían pues condenadas por adulterio madres solteras prostitutas etcétera ¿no? toda esa ralea de mujeres desechas la hija de familia era la mujer decente no podía irse del domicilio del padre hasta los 25 años como no fuera para casarse o entrar en religión y en aquel momento la mayoría de edad eran 23 para los hombres luego además se rebaja a 21 y también eso sí que me acuerdo el día en que acabamos con aquel artículo 321 se van haciendo esas pequeñas reformas del código civil y en eso estamos pues unas escritoras abogadas yo vivía en Barcelona desde luego el ambiente era un poquito más abierto y más capaz de asumir ciertos debates yo fui a programas de radio en los 60 en el 66 y 67 ya estaba explicando y haciendo conferencias sobre esta situación jurídica María Telo a quien no podemos olvidar que tenía 20 años cuando se desencadena la guerra y había terminado la carrera de derecho y que había trabajado mucho pensaba que iba a ser notaria era lo que pensaba estudiar se encontró que se lo prohibía y cuando terminó la guerra estuvo también en esa labor pública en la medida que nos dejaban cuando no me censuraban un artículo me censuraban otro pero estaba también en esa en esa discusión y en esa y llegó a estar en la comisión codificadora para modificar el código civil imaginaros que hablo de que la primera reforma es del 56 vamos a encontrar que la que se se establece ya la abolición del permiso marital de ese que necesitaba cualquier mujer casada para salir de casa sin que pudiera perseguirla a la guardia civil es el 75 el 2 de mayo del 75 y ahora lo veremos porque ese es el 75 y me gustaría que me preguntarais algo para que me dejáis beber agua y respirar un poco este es el mío ah no está aquí está aquí sí sí tengo bien pregunta no voy a hacer pregunta si ustedes me permiten me voy a contar una historia cosita que es la de mi madre mi madre pues mi padre se ven de aquí los dos de Getafe ¿dónde estaban? en Getafe aquí en Madrid en Madrid sí en Getafe el pueblo donde vivo yo ahora claro porque quedamos sí bueno mi mamá nos contaba siempre en Argentina en el tiempo que estuvieron lo que el peor error de toda su vida hija vosotros no sabéis los errores que el único error que he tenido que me el error de me ató critico que era que fue abandonar su trabajo porque mi madre tenía en esa época prestigio ¿por qué? porque a mi abuelo lo fusilaron en la guerra civil entonces a mi madre le hicieron una excepción y cursó y estudió perito mercantil no, perito se podía estudiar sí sí bueno te digo a ver ya según lo que uno contó y esto sería el 30 y algo bueno y ella al venirse aquí a trabajar en el cabinato estaba también mi padre se conocieron etcétera etcétera y hay que casarse ah pero no está fácil casarse hay que dejar el trabajo mi madre peleó contra todo el mundo etcétera etcétera y al final tuvo que que aceptarlo porque si no no era y si lo peor de todo es que se ocultaba en el que era para nosotros mejor de eso nada esos son los hombres que le daba vergüenza que el amigo le dijera que no eres capaz de trabajar tú solo para dar de comer a tus hijos y que eso era lo que se hablaba de manera de bloquear en todos los lados etcétera normal bueno no solamente no solamente era normal sino que era legal y estaba impuesto por muchas empresas pero que cumplía lo que se llamó el fuero de los españoles o sea el régimen aquel finge que es un régimen un estado de derecho esa es una discusión que tienen los expertos durante décadas siguen y siguen ahora puesto que las infames sentencias que se han dictado durante la dictadura no se anulan porque el supremo dice que es un estado legal que es un estado que dictó unas leyes legalmente ¿no? bueno pues en ese estado legal se aprueba el año 39 el estatuto el el fuero de los españoles y el fuero del trabajo entonces en el fuero de los españoles una de las frases dice que se liberará a la mujer se liberará fijaros la expresión del trabajo del campo y de la fábrica eso da lugar más tarde a que sobre todo las grandes empresas yo llevé muchos procesos de contratelefónica cuando termina la dictadura porque telefónica entre otras grandes empresas la única yo cito esta porque es la que yo más trabajé se obligaba a las mujeres que contrataban a firmar la renuncia al puesto en el momento de casarse ya cuando termina la dictadura y empiezan bueno a aprobarse otras leyes y a discutir porque nunca fue un casillo una nulidad de las leyes franquistas la prueba de que no lo es es que todavía no se siguen los procesos contra los torturadores y los asesinos franquistas pero empiezan a aceptarse las discriminaciones en el trabajo y se consigue el reingreso en bastantes mujeres en determinadas empresas porque fueron obligadas a firmar la renuncia en el momento del matrimonio y además les daban si se llamaba la doque se daban y va a decir en este mismo que se llamaba la doque eso lo he conocido yo todavía quedaban personas de estas y después he ido todos los procesos de reivindicación para poder revisar todas esas historias y sacar hasta la luz y poder volver a reincorporarse al trabajo a las personas que querían pero vamos eso y es más yo he asistido a maridos que iban a cobrar el sueldo de sus mujeres es que ahora iba eso y padres eso lo he visto yo era muy joven pero lo he visto o sea que no hace tantos años de esto soy mayor pero no tanto como para decirlo pero ahora hace un siglo pues no pues sí porque iba a entrar ahora en la legislación laboral la legislación laboral establecía también el poder omnímodo del marido padre si era menor de edad era menor de edad hasta los 25 años y del marido para contratar su trabajo y para cobrar su salario o sea una mujer no tenía personalidad civil ni laboral ninguna y tenía que ir esto lo cuenta en un documental que pasamos en el homenaje que hicimos a las mujeres personalidades por el franquismo hace dos meses lo cuenta con mucha gracia Cristina Almeida que siempre cuenta esta anécdota que le sucedió a ella muy tardíamente muy tardíamente debió ser pues setenta y tantos cuando ella que era abogada me parece que ella termina la carrera en el setenta o setenta y uno por el setenta y uno setenta y dos fijaros ya que años estamos ya estamos en la ONU ya llevamos muchos años en la ONU ya se han firmado los convenios y los contratos con Estados Unidos y tenemos las bases militares aquí instaladas y ya hay un tratado preferente con el mercado común que podría ser el próximo día un tema interesante para debatir pues ella es abogada va a la cárcel a mi me ha sucedido otra cosa que os cuento también a la cárcel no sé si es la misma de Granada una de estas ciudades del sur y cuando quiere ver a los presos políticos que va a defender pues el director se lo prohíbe dice que no los puede ver entonces ella muy enfadada en defensa de su ejercicio profesional y de sus derechos se va a la policía para presentar una denuncia contra el director de la cárcel y cuando le preguntan en el estado civil y dice casada porque se había casado además hacía poco ya lo cuenta con mucha gracia con ese gracejo que tiene diciendo que se le había quedado todavía la cara de tonta cuando uno se casa y que está tan contenta y que presume de ello y además tenía que decirlo claro casada le dice ¿y dónde está su marido? yo dice mi marido ¿para qué lo quieren? yo estoy en Madrid yo estoy aquí dice que ya iba en un 600 desde Madrid a Granada para atender a los presos y que le dijo ah pues entonces no puede usted presentar la denuncia porque para presentar la denuncia tenías que tener el permiso del marido dice que el 600 que tenía era un bólido como volvió a Madrid a coger a su marido dice que lo cogió por el cuello que se lo llevó al notario para que le diera el permiso marital y las mujeres yo he de decir que a mí esto no me pasó porque en Cataluña no regía este régimen civil pero esto es otra historia y las mujeres tenían que ir con decía que le llevaba debajo del brazo el permiso marital para moverse en cualquier sentido hablando del permiso marital es que yo quería más alto pero no te ha ido yo quería decir hablando del permiso marital que yo me casé y a los 6 meses o 7 meses de casarme murió mi padre entonces para hacerme cargo de la herencia de mi padre y dársela o sea dejársela a mi madre para que la administrara tuvo que autorizarme mi marido sí, sí, por supuesto estaba casada 6 meses y al día siguiente quiero decir que para disponer de la herencia de mi padre a mí me tuvo que autorizarme o sea cualquier disposición económica de la mujer tenía que autorizarla el marido y hasta el año 56 hasta esta reforma la DOTE que es una institución infame que todavía rige en muchos países y que causa la miseria y la violencia contra las mujeres de una determinada forma la DOTE la administraba el marido sin ninguna cortatiza el 56 entre las reformas esta se me había olvidado pero son tantas que conseguimos implantar es que para enajenar enajenar no administrar enajenar la DOTE el marido necesitara el permiso de la mujer pero se nos acaba objetadas como sabemos o sea que la institución de la DOTE se acabó también en el 81 bueno pues la situación laboral que hemos comentado era esta para trabajar necesitaba el permiso del padre o del marido no eras nunca excepto que fueras una solterona que era también una infamia social claro solamente en el en el estatus de viuda es como tenías podías reunir capacidad civil capacidad laboral y honor social ¿verdad? si eras viuda y tenías una vida decente es decir vivías sola y no te relacionabas con un ser del otro sexo los del propio sexo ni siquiera las miraban era bueno una fantasía de la literatura se pensaba que existieran atracción sexual entre mujeres eso a quien se le podía ocurrir la persecución era contra los hombres contra los homosexuales pero solo en el estatus digo de viuda podías reunir estas dos condiciones ¿no? capacidad civil y laboral y estatus social decente bueno pues llegamos al año 75 hemos corrido un poco pero no hay más remedio ¿querías comentar algo? una pregunta nada más sí, sí dime, dime yo leí una vez hace unos meses un artículo no me acuerdo de quién donde dice que España es el único país detrás de esta tierra que no tiene castigado a nadie por delitos de lesa humanidad de la guerra civil y después de que que me pareció que yo me quedé pues te has enterado hace poco ¿no? hace poco te acabas de enterar porque mira que la viuda de Julián Grimao y las hermanas de Salvador Puchantik presentaron ante los juzgados españoles ante los juzgados militares después fue al Supremo después ha ido a Estrasburgo la reclamación de que se anularan los infames consejos de guerra que les hicieron por los que los mataron mataron a Julián Grimao el 63 y el 74 a Puchantik y nos ha conseguido todavía o sea tenemos se supone 150.000 cadáveres en todas las cunetas y en todos los caminos de España que todavía no se han podido desenterrar y honrarles como se merece pero esto sería hablando ya de la democracia estamos todavía en la dictadura si bueno por supuesto claro todo no os lo puedo contar porque quería ahora dialogar un poco y también que me dejarais ir al bar pero sí claro la sección femenina es una imitación del montaje musoliniano porque José Antonio Primo de Rivera sabéis quién fue ¿no? si sabéis quién fue pues ya sabéis mucho porque hace bueno y ahora años además se hizo un reportaje de televisión salieron las cámaras a la calle y se fueron a la puerta de las universidades pero ahora bastantes años en los menos 15 o sea que estábamos más cerca de aquella época y le preguntaron a los estudiantes que estaban en la puerta le dijeron oye tú le ponían el micrófono bueno ¿sabes? me puedes decir quién era José Antonio yo no miraba yo no miraba yo no miraba y decía José Antonio ¿qué más? porque algo más se llamaría ¿no? y a otro le preguntaron ¿y tú sabes quién fue Franco? y dijo bueno este era el abuelo de uno que anda por ahí en las televisiones ¿no? haciendo programas no es un chiste es un programa de televisión bueno pues el montaje de la sección femenina fue para doctrina a las mujeres claro los textos que publicaron las escuelas que montaron los cursos que yo me vi obligada a asistir de niña estaban destinados absolutamente al adoctrinamiento ideológico de las mujeres para cumplir su excelso papel de esposa y de madre y han sido motivo bueno de comentarios y de artículos yo en el libro Mujer y Sociedad tenéis algo algo retratado de lo que escribieron y de lo que enseñaron en el bachillerato impusieron unas unas específicas asignaturas para las niñas que yo cumplí que eran labores labores muchísimas estuve teniendo en cuenta además que en aquella España miserable la miseria duró mucho para las clases trabajadoras duró mucho había restricciones de luz continuas porque bueno el país estaba destrozado cuando terminó la guerra civil la guerra la habéis estudiado la habéis leído la habéis visto en alguna película supongo y no sé si sabéis que es una de las más genocidas de las que ha habido ahora quizá las que están sucediendo en este momento pueden ganarnos desgraciadamente ¿no? pero en aquel momento los ferrocarriles están destruidos los altos hornos de Bilbao se han apagado no hay comunicaciones no hay carreteras y no hay fábricas y la miseria y no se han cultivado los campos en los últimos meses bueno pues una de las restricciones más terribles es la de la energía porque España no tiene además casi producción de energía excepto unos cuantos plantales de modo que teníamos restricciones de luz desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde esto de invierno suponía que 3 horas por la tarde estabas completamente a oscuras yo me hacía las labores que me obligaban bueno además hice en paz porque yo ingresé en la carrera de magisterio antes de la otra ingresé y la carrera de magisterio para las mujeres consistía en labores labores infinitas y unas pequeñas enseñanzas leer, escribir y aritmética y el ingreso el examen de ingreso en la normal de Barcelona me preguntaron me hicieron hacer como todo el trabajo una redacción sobre San Pablo y me pasé cosiendo bordando y bueno la verdad a mí me gusta casi todo ¿verdad? la verdad es que lo hacía y además cuando tenía 10 años 12 años 14 años ya después pues ya después me pasaron otras cosas en aquel momento tenía que coser los ojos son jóvenes pero con un candil o con una vela dos o tres horas estábamos sin luz por la noche bueno pues en aquellas condiciones las niñas nacían infinitas infinitas labores también servían para la vida cotidiana no solamente eran de adorno porque vivíamos en una situación de pobreza que afortunadamente todavía no se ha vuelto a conocer en España no sé si a algunos sectores muy miserables de nuestro país pero remendábamos todo lo que teníamos que ponernos encima lo remendábamos los calcetines las medias la ropa interior las blusas las sábanas poner unos pedazos a los rotos de las sábanas era una habilidad para que no tirara por un lado y otra y quedaran todas fruncidas ¿no? y yo después estudié cortico enfección esto se necesitaba para la carrera de maestra y me sirvió para hacerme la ropa de mía y de mis hijos y hasta las camisas de mi marido durante un tiempo bueno pues esa era la enseñanza fundamental pero había un adoctrinamiento de sumisión y de aceptación como decíamos al principio ¿no? cuando hablábamos en términos más abstractos de las categorías pues bueno el adoctrinamiento de las clases sometidas la violencia se ejerce siempre contra ellas pero lo mejor es convencerlas lo mejor es tenerlas sometidas y adoctrinadas tenían una serie de colegios tenía la sección femenina tenía la tenían también la obligación las chicas yo no lo hice porque me casé antes pero de hacer lo que llamaban el servicio social los hombres hacían el servicio militar y los hombres las mujeres el servicio social sin mis primas ni que bueno todas las chicas lo hacían y sin haber cumplido el servicio social no tenías posibilidad de hacer nada porque no podías sacar pasaporte no podías matricularte en la universidad esto fue para mí una complicación muy grande y no podías hacer nada ni trabajar ni ir a una gran tenía que ser un taller así de poca monta porque si vas a una gran empresa te iban a pedir el certificado de haber cumplido el servicio social que consistía en hacer también labores y canastillas creo que unas hacían canastillas así que otras hacían no sé qué y mis primas como eran universitarias ya les coge cuando son universitarias hacían lo que también hacían los hombres en el servicio militar que eran unos campamentos ellos hacían unos campamentos de tres meses haciendo instrucción militar y ellas iban a esos campamentos tuvieron a mis pobres primas que eran hijas del capitán de aviación fusilado Virgilio Lerez en un campamento en Bagur una población al norte de Cataluña en Gerona allí en la Costa Brava muy bonita pero pasando un frío horroroso en un campamento cantando el calazo por la mañana el himno nacional al mediodía yendo a misa todos los días y comulgando y escuchando las proclamas y los textos de Pilar Primo de Rivera y esto es un resumen esto es como comprenderéis un absoluto resumen ya antes de irnos y que podamos charlar un poco sí que quiero entrar en el 75 porque si no no hemos salido de la dictadura y nos vamos a ir aquí bastante deprimidas bueno pero es que el 75 para las mujeres no es el año que se no es solo que también lo fue naturalmente el año que se muere Franco ¿qué pasa el año 75? venga va a ayudarme ¿pero tú por qué tienes que meter el baza? yo no te lo preguntaba a ti y a ver si lo sabían aquí las amigas muchas más pues sí el año trascendental para las mujeres españolas las mujeres de todo el mundo vamos a situarnos en España pero fue para todo el mundo y además lo provocan lo consiguen las estadounidenses es que se proclame año internacional de la mujer esto no ha conseguido la lucha de las de las estadounidenses después del 68 los movimientos sabéis del 1968 los movimientos el movimiento feminista en Estados Unidos eclosiona nuevamente con una fuerza enorme no podemos estudiarlo pero es la segunda ola le llaman lo que llaman la segunda ola en mis textos lo vais a encontrar y después de numerosísimas asambleas proclamas manifestaciones sentadas denuncias y viven mil veces mejor que las españolas pero se consigue que la organización de Naciones Unidas proclame año internacional de la mujer bueno España pertenece a Naciones Unidas ¿verdad? está en el concierto de naciones avanzadas y democráticas y por lo tanto tiene que permitir pues que las mujeres hagan algo ¿no? se reúnan hagan alguna asamblea publiquen alguna cosita ya sabemos que el monstruo está a punto de morir pero le quedan meses por delante ya está más débil el régimen que le llaman los expertos el tardo franquismo bueno el caso es que el 27 de septiembre de ese año fusila los últimos resistentes a tres hombres del frápido de ETA y alguna cara veo que no lo sabía que los fusila de manera alegosa con unos consejos de guerra y bundos un mes antes de morir pero ese año 75 pues las mujeres van a eclosionar yo había podido estar esperando durante más de 10 años que pasara esto pero no iba a poder participar desde el principio porque estaba en la casa pero desde el principio desde que se permite pues hay asambleas hay reuniones empiezan a organizarse unos grupos y de que hablamos yo había organizado desde el 68 en la asociación de amigos de naciones unidas de barcelona la sección de derechos de la mujer la cobertura como esta casa que era amigos de la unesco era precisamente las instituciones internacionales claro si tú montabas un club de amigos de la ONU pues no podían decirte que no porque era la ONU teníamos la policía en la puerta teníamos la policía yo he tenido he tenido muchas conferencias con un policía sentado al lado y me pasaba más rato discutiendo con él lo que podía decir y no podía decir que era la conferencia o bien nos la suspendían y entonces al llegar al edificio pues tenías la policía en la puerta y no podías subir pero de todas maneras funcionaba que yo se iba haciendo y que hacíamos las resistentes está bien la palabra las resistentes que hacíamos resistentes y también opositoras no solamente resistíamos en nuestra trinchera sino que queríamos alcanzar el poder pues denunciar la legislación infame que teníamos por eso el tema de la legislación fue capital fue estrella fue protagonista durante 40 años claro y esto y mucho más que os he contado pues era motivo de las tertulias más que tertulias conferencias hacíamos actos públicos la mitad nos los habían prohibido pero los conseguíamos hacer también también conseguíamos ir a la radio la televisión estaba completamente vedada para nosotras pero la radio sí y publicaba bastantes periódicos de España ¿verdad? periódicos y revistas también suspendían la revista también la secuestraban también ponían una multa según cual una de las más grandes se la pusieron a triunfo por un artículo mío sobre el matrimonio hicieron un especial del matrimonio y hace poco tiempo hace poco tiempo hace poco tiempo antes de que muriera su director Ángeles Curra hicimos un acto de homenaje en la universidad allí en la calle San Bernardo recordando aquel episodio y estamos en el 73 creo porque suspendieron la revista y le pusieron una multa de 400.000 pesetas que era suminieron la revista cuatro meses y tal porque yo había escrito lo que pasaba había escrito nada más que lo que pasaba quizá les molestaba más el estilo que los hechos concretos pero sobre todo acababa con una frase que parece que me contaron que a Carrero Blanco y a su mujer les había molestado mucho el que decía que ahora estamos luchando porque todo además basculaba una parte importantísima de esta lucha de estas discusiones de estas conferencias de esta batalla era por conseguir el divorcio porque los sacrificios y sufrimientos que si no no tener divorcio es otra conferencia bueno pues acababa el artículo diciendo ahora estamos luchando por acabar por conseguir el divorcio luego tendremos que luchar por acabar con el matrimonio sí, sí reíros mucho esto es el 73 porque el año 2016 se casa todo el mundo hasta los homosexuales o sea que hablar que será el próximo día de lo que supone el matrimonio y la familia bueno pues esta labor la habíamos llevado grupos de mujeres en los que podíamos reunirnos con un dicho de reunión estaba prohibido y sobre todo esta labor más individual de difusión pero en el 75 vamos a situarnos en el 75 pues surge eclosiona el movimiento el movimiento colectivo porque hay esa pequeña apertura que el régimen tiene que hacer porque es el año internacional de la mujer y se van a crear los grupos las colectivos y se van a y se van a organizar bastante coordinadamente para obtener simplemente los derechos civiles lo que conseguimos con la constitución y con la y con la morales claro y eliminar los delitos del código penal pero estamos hablando de la igualdad legal de la igualdad real hablaremos el próximo día y bueno pues ahora me dais un minuto y luego si queréis tengo otros 10 minutos ¿no? para desde irnos o antes de que dialoguemos lo que sí quiero introducir es un tema fundamental fundamental para la lucha revolucionaria para la lucha sobrera para la lucha social para la lucha feminista para el presente que estamos viviendo ahora ¿no? el movimiento feminista cuando ya empieza a tomar cuerpo y a organizarse arranca fundamentalmente de los partidos políticos que habían luchado en la clandestinidad sobre todo en la izquierda aunque hay un sector democristiano interesante Elisa Lamas una gran amiga y compañera mía que era democristiana que era desgraciadamente para ella la esposa de Emanuel Jiménez de Parga y alguien aquí todavía recordará que fue ministro de varias cosas pues había estado mucho conmigo en las charlas y conferencias y habíamos trabajado mucho ya sobre todo por la anticoncepción tenía 7 hijos y el sector democristiano pues bueno estaba por la por la igualdad de derechos la línea divisoria la línea roja que nos separa nos separará es el aborto pero estaba con nosotras pero sobre todo los partidos el partido comunista ya había creado en los años 50 lo que llamó el movimiento democrático de la mujer y ya pues hablaremos de esto próximamente pero va a arrancar va a organizarse porque son las que tienen capacidad organizativa experiencia y decisión en los colectivos o asambleas más colectivos y plataformas a partir de los partidos comunistas que han estado en la lucha contra la dictadura y que ha pasado que durante toda la lucha clandestina que seguimos y algunas pues esforzada y duramente no habíamos conseguido introducir el feminismo en los partidos políticos el partido comunista si además consultáis en el año 77 las primeras elecciones generales ni el programa del partido comunista ni el del partido socialista llevan ni el divorcio ni el aborto pero además había habido toda clase de enfrentamientos de discusiones de dificultades yo estuve tres o cuatro meses discutiendo esto con otro partido pero también comunista discutiendo para publicar un artículo donde citaba Engels donde citaba el origen de la familia la propiedad privada y el Estado y me costó tres meses discutir con la dirección si se podía o no se podía publicar etcétera y la labor que había seguido en la clandestinidad pues era fundamentalmente claro contra el régimen pero la denuncia de las condiciones específicas de las mujeres no entraba casi nunca no será nunca pero casi nunca en sus planteamientos y lo que sucedió fue que cuando eclosiona el movimiento feminista pues sobre todo las dirigentes todas las dirigentes del movimiento feminista éramos veníamos de la lucha antifranquista y teníamos la experiencia política consiguiente luego va a ampliarse luego nos van a acudir naturalmente miriadas de jóvenes gracias a eso pues es un movimiento gracias a eso conseguimos además los éxitos que hemos conseguido pero esa dicotomía esta discusión este enfrentamiento casi entre el partido político y el movimiento feminista que ya no tiene naturalmente ni la agresividad ni la dureza ni la ni la amargura que tuvo entonces pero que todavía se mantiene pues fue en aquellos momentos muy duro porque los partidos políticos no nos ayudaron nada más bien según que sectores nos fastidiaron lo que pudieron pero al mismo tiempo claro cuando se dieron cuenta cuando ya los dirigentes políticos se dieron cuenta de que no podían obviarlo porque al principio no existía ni mencionarlo ni tal cuando se dieron cuenta de que no podían pues entonces lo que hacían eran las que se quedaban que fueron pocas meterlas como buzos en nuestros grupos ¿no? la plataforma feminista de de Barcelona la plataforma feminista de Barcelona agrupaba las 70 organizaciones de toda Cataluña y aquí en Madrid creo que se llamaba no sé cómo se llamaba la plataforma también no me acuerdo el nombre esas estaban organizadas de otra manera pero tenían por supuesto militantes comunistas y socialistas que se iban introduciendo porque bueno en el principio además no es que influyera mucho aprendían aprendían ¿verdad? porque durante toda la dictadura pues las mujeres habían luchado en todos los campos de la lucha habían asistido a los hombres encarcelados habían pasado los panfletos habían llevado los mensajes etcétera habían sido encarceladas y torturadas pero las reivindicaciones como mujer como lo sabían que eran una clase no las tenían no las planteaban en una de las de las asambleas pero tenía gracia porque las asambleas ya estamos en la transición ya pues son asambleas legales o paralegales y hay muchas mujeres allí y salen las de siempre conocíamos tanto del MDM a plantear lo que habían hecho durante toda la dictadura las libertades que hacía falta la asistencia social el equipamiento de los barrios sobre todo pues los semáforos las alcantarillas no había nada el país no os lo podéis imaginar como era bueno pues una compañera feminista que yo tenía al lado me dice ¿te das cuenta que esas mujeres no tienen vagina sino semáforos? ¿te das cuenta que no tienen útero sino carreteras? claro las específicas reivindicaciones la específica lucha como mujeres pues no la habían asumido ni ellas ellos que les vas a contar en todo caso bueno la anticoncepción pero bueno ya en sobre todo los años ya de la transición en que ya estaba liberalizada bueno a mí no me quisieron en una farmacia en Sevilla vender el anticonceptivo estamos en el 80 o cosas así me miraron más como si fuera una criminal pues pero bueno salíamos nos defendíamos pues los demás no existían la homosexualidad no entra en los planteamientos de los partidos políticos hasta no sé cuándo porque como nosotros nos separamos y nos empagamos y nos peleamos y nos organizamos como pudimos nosotras pues ya no les sirvo la pista a los escritos del partido pero se encontrarán por ahí ¿no? bueno pues en esa dicotomía en ese enfrentamiento va desarrollándose pues el movimiento feminista por un lado los partidos políticos por otro que además van a seguir entonces sus pactos y sus y sus estrategias electorales para montar lo que tenemos y además va a producirse en el movimiento feminista también una una división aunque ya no sea tan dividido ahora pero una división entre las que quieren hacer política lo que llaman política y las que dicen que el feminismo pues que además es más puro y más independiente pues rechazan totalmente lo que supone el partido político y la participación en elecciones y eso es lo que hablaremos el próximo día es que la vida humana tiene una limitación y también el horario de esta casa pero nos quedan nos quedan cinco minutos espera espera nos quedan cinco minutos cinco minutos que no oculta el pánico cinco minutos cinco minutos que todavía podéis preguntarme brevemente eso sí preguntas para respuestas breves una cosita breve sí yo quería pero bueno primero felicitarla por la charla que me ha gustado mucho no había venido antes al curso este quería preguntarle si tenía conocimiento de si existía el movimiento sufragista o feminista previo a la segunda república en España bueno es que eso fueron las dos primeras clases en España fue muy débil como le he contado un libro de 20 ahora está liderado por intelectuales los sectores liberales republicanos y las mujeres que tienen cierta formación el movimiento sufragista en España tal como un movimiento es difícil catalogarlo no lleva a grandes masas como sucede en Estados Unidos y en Inglaterra ¿seguien más quiere alguna preguntita muy breve? sí ¿por allí? ¿por allí había alguna mano? no sé si vi por allí alguna mano o era que no se ve mal o sea yo quería preguntar me ha llamado mucho la atención la 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 historia de Mercedes que era dirigente perdona ¿pueden cerrar la puerta? por favor la historia de la dirigente farangista que escribió el artículo en el ABC y que hablaba de por favor un poquito de silencio que hablaba de un asesinato ¿no? hablaba de un asesinato y me ha llamado la atención un último el comentario que has hecho al final al contar esta historia que no le pudieron decir nada porque pertenecía era una de las dirigentes de de farangista ¿crees que antes había menos a ver perdón y dijiste que si ahora estuviera viva que tendría que escribir un artículo cada día prácticamente ¿crees que antes había menos asesinatos o ahora bueno eso es imposible no se sabe porque no había ninguna estadística ningún cálculo únicamente se podría seguir si alguna de las doctorandas quisiera hacer la tesis o por lo menos citar el tema se podría seguir algo este tema en el caso que era un periódico amarillo escandaloso que sacaba los crímenes pasionales que se llamaban entonces pero yo tengo la la deducción no sé si se ha acertado o no los historiadores ya lo contarán de que ahora se mata más porque en aquel momento la subvisión de las mujeres era total era total si os fijáis en el relato de cada episodio sangriento la mayoría o la totalidad o están en proceso de separación o de divorcio o lleva tiempos separadas entonces eso no podía existir las mujeres supongo que se morían de enfermedades derivadas del maltrato se suicidaban no había estadística estaba prohibido publicar ninguna referencia al suicidio ni de hombres ni de mujeres por lo cual no sé si algún historiador a través de archivos pero será una labor de detalle enorme buscando en los registros civiles para saber si había suicidio pero muchas veces tampoco el médico lo dictaminaba así porque la familia huía de que se le dijera no se podía entonces enterrar en sagrado bueno pues supongo que se suicidaban que se morían o que aguantaban hasta que la salud les diera y en cambio esto yo desgraciadamente casi lo predije una vez en televisión estaba con el ilustre catedrático Javier Pérez Pérez ¿qué? ¿Rollo? el rollo el rollo sí bueno pues estábamos en el debate en televisión y de esto ya debe hacer no sé si 20 años o casi cuando hablábamos bueno de este tema ¿no? y la liberación de la mujer y dije bueno yo espero que el que se libere y que rompa las cadenas del patriarcado no sea no tenga una respuesta sangrienta y se puso como una fiera el señor este despreciando semejante afirmación loca ¿no? pues mira mira como estamos y si hay un sector claro un sector de hombres todos no porque si todos se dedicaran a matar no tendríamos ninguna viva claro o sea un sector de los más recalcitrantes que sigue considerando a la mujer propiedad suya y por lo tanto el número de femicidios es espantoso ¿no? si, si entonces por lo menos además que se publicaran se publicaban poquísimos y los que salían eran en esa revista que te he contado por eso este hecho que Mercedes coge como tema de su artículo causa un escándalo claro que está relacionada con la legislación infame que teníamos en aquel momento es una mujer inteligente es una mujer que le duele la situación de la mujer pero que se ha alineado desgraciadamente con el bando fascista tiene unas novelas fascistas espantosas Monte de Sánchez es una de ellas y bueno por eso también se le permite publicar en ABC y ya digo que causa el escándalo de que incluso la comisión arzobispal esta se reúna para ver si realmente verdad habría que aligerar aquella carga que tenían las mujeres o sea que por ser de derechas le dieron más bueno siempre pasaba siempre pasaba siempre pasaba pero si alguien por algún problema de horario no va a venir el último día que lo diga y se lo lleva ya hoy y otra cuestión es que estoy poniendo las horas de todo el mundo cuando ha ido viniendo pero hoy hemos llegado un poco tarde y se me ha escapado la mitad no os vayáis sin pasar por secretaría por decirlo de alguna manera y de paso comprar algún libro alguna bolsa o algo te voy a decir bueno muchas gracias a todas y a todos muchas gracias gracias